Saludos mi gente, un saludito y vengo aquí con tremendo respuesta, reacción respuesta, lo voy a llamar a este video a un comunista descarado, a un dictador no sé si algunos vieron un video que subió Díaz Canel en una entrevista a una descarada más grande que él, que los cubanos que estamos fuera de Cuba, somos unos fracasados que estamos humillados fuera de Cuba aquí estoy haciéndole un videíto, demostrándole que en cuatro años todo lo que he logrado fuera de Cuba y sin cumplir el sueño americano es decir, estoy en México, estoy con el sueño mexicano con los fracasados que hemos ido casa propia, dos terrenos residenciales, 104 autos y paseo todos los días mira que Díaz Canel, yo vivía, yo vivía al lado de, a 400 metros de la playa y nunca tuve esto, porque tú no dejabas, porque los camarones las langostas son para los turistas mira Díaz Canel que descarado tú eres, yo me recibo el corazón de tu madre una vista para que Díaz Canel vea los fracasados que hemos sido Díaz Canel, aquí vivo yo, bueno Díaz Canel, aquí en México mira Díaz Canel, mira el solar mira, las casas al frente que son igual que la mía mira Díaz Canel, dos carritos Díaz Canel y tres más que tengo en mi lote, recuerden que vendo autos para los que me conocen mejor mi armario Díaz Canel, el cuarto compañero propio mi camita Díaz Canel, dos cuartos más rapidito, para que veas los fracasados, esta casa es mía Díaz Canel, no la rento ya yo la compré, Díaz Canel en cuatro años mira Díaz Canel mira Díaz Canel en cuatro años, mira Díaz Canel, ya tengo casa propia viste Díaz Canel, en cuatro años sin haber trabajado prácticamente ni siquiera un día en México, trabajando para otra gente porque desde que llegué tengo mi propio negocio viste Díaz Canel que fracasado hemos sido en México que fracasados somos los cubanos, estamos franjeros y te voy a mostrar ahora Díaz Canel, la cantidad de autos que he tenido 104 autos Díaz Canel he tenido en cuatro años para que veas los fracasados que hemos sido y te voy a mostrar otros terrenos que tengo residenciales, con piscinas, con casaclub, con de todo Díaz Canel, ¿qué fracasados hemos sido? pero tú pregúntate, ¿por qué esos fracasados se van de Cuba? será por falta de libertad, por falta de democracia por falta de oportunidades mientras tú y todos tus comunistas viven como le da la gana descarados, descarados, ser al menos sincero si vas a ser un dictador Díaz, yo lo hago por mis cojones no te lo voy a mostrar todo porque no logré recopilar todas las fotos de todos los autos que he vendido te voy a demostrar, Díaz Canel lo fracasado que hemos sido 104 autos vendidos en cuatro años ni tú en tus agencias descaradas esas de comunistas has vendido esa cantidad de autos XZ xZ XX Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.